Bien, recuerdo un señor de Villaseñor, creo que es un gran de guito, tiene una gran asociación allá donde sí puede ayudar a Julio, no, no, es muy digno, señor. Entonces, creo que lo que ha faltado aquí es falta de voluntad, de apoyar, y quizás la musulina no ha tenido ese acercamiento hacia nosotros, o en las administraciones pasadas, o quizás lo han tenido, pero no lo han escuchado de esa forma, ¿verdad? Pero nosotros estamos con todas las ganas de trabajar a la par de ellos, quizás no tenemos recursos como para decir aquí hay poco cada uno, no lo tenemos porque si usted bien sabe que la municipalidad trabaja con cuentas, con la ría de cuentas y todas esas personas que no es tan fácil sacar a Julio, pero tenemos la voluntad política de trabajar con ellos, animarlos, yo les decía solicitudes, otras cosas que podemos apoyarlos de una u otra forma. Creo que es el momento que estamos acá y gracias a don Luis también que gentilmente vino hasta acá y a Beatriz también que estamos conociendo ahora personalmente y es un privilegio para nosotros, pues el pueblo de Paczún están invitados ahora para venir a ver ese documental. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga, yo creo que no es la primera y mi última vez, sino que es el primer avance y primer comienzo que vamos a tener hoy. Y antes de todo, el señor alcalde de la corporación también ha ofrecido un pequeño almuerzo para ustedes ahora, solo los que estamos, solo están contados, así que es solo los que estamos en el salón ahora. Entonces, quisiéramos dar a todos, pero es algo difícil, pero con todos los que ustedes están ahora, después de la documental o película, volvemos, no sé si acá va a pasar las sesiones, porque no vienen en común, ustedes saben, pero es en la sala de sesiones, en la sala de sesiones, en la sala de sesiones, en la sala de sesiones como aquí en Biblioteca, entonces a veces se queda a la hora comida y viene domina, ahora tenemos allá en la sala de sesiones, si nos podemos ocupar, ahí está abajo en la sala de sesiones, ahí nos vamos a reunir, solo los que estuvimos acá, por favor, para que sí, no vamos a traer más personas, sino que solo ustedes este día vamos a convivir un rato, y como les digo, lamentamos todo lo que haya sucedido allá, y anteriormente yo he viajado, pero en avión, es otra cosa, es otro sistema, y siempre digo cuando paso y miro el gran desierto de México y digo, aquí pasarán, como compatriotas, hay mucho la diferencia, ir en avión y ir a pie, así que son situaciones, pero sí estamos preocupados, no hasta ahora, sino que el año pasado, en junio que viajamos a los Estados Unidos, en Los Ángeles, precisamente con el señor alcalde, y fuimos a ver muchas situaciones, y sí estamos preocupados en ese tema, así que, gracias señores, que yo les bendiga, yo creo que vamos a seguir adelante de una u otra forma, siempre vamos a estar en contacto con don Luis, y gracias don Luis, estamos nosotros acá para servir en donde estamos, en nuestra posibilidad, muchas gracias. Gracias. A usted, Armando. Sí, ahora sí. Gracias. Gracias. Solo quisiera, antes de que se me olvide, don Armando ha dicho algo muy interesante, y es que ustedes, por veras, se unen aquí, ¿no? Yo creo que hay mucho, porque se puede aprender también de otros grupos en otros lugares. Hay un grupo en Cajolán, que tiene mucho tiempo de trabajar con los migrantes de Cajolán, que están en Estados Unidos, y han elaborado proyectos de granjas, de telares, y de otras industrias que se han construido con aporte local de los migrantes aquí, de las remesas de los familiares, con dinero de las municipalidades, y en algunos casos, creo que esto va a ser dado en El Salvador, o en México, con dinero del gobierno central. Entonces, hay que empezar, creo que, a pensar fuera del molde, ¿no? ¿Qué puede aportar el migrante que ha regresado? ¿Qué puede aportar el pariente que todavía está allá? ¿Qué puede aportar la municipalidad? ¿Qué puede aportar el gobierno? Yo creo que si nos unimos en ese tipo de trabajo, pues...